Bueno, les has dado una lección a esos vasos de papel Amatista, el cinturón Vamos a pasar la mejor noche de nuestras vidas Pero es que nadie va a decirlo, se parecía bastante a mamá Te has dado cuenta, yo también, todos Por eso te has puesto así de tontita No, no, no es verdad, no voy a pensar más en el pasado Esta noche solo pienso en el futuro, voy a un concierto Soy una gema nueva a quien le gusta socializar con los humanos ¿Eso es lo que hacía? Mira, tú no estabas donde los vasos, podía haber hablado con ella, pero no era el momento Es la chica, está pasando justo al lado de nosotros ¡Qué fuerte! Tienes otra oportunidad ¡Eso! ¡Haz algo! ¿Cómo qué? ¿Ponerlas largas? ¿Tocar el clax? ¡Basta con mirarla! Espera, todavía no Vale, vale, puedes mirar... ¡Ahora! Allá va Oye, a lo mejor va al mismo concierto que nosotros No sé, una tía así de guay seguro que sabe de mil conciertos a los que ir esta noche ¡Bueno! Gracias por ver el video.